...paraíso, en la imprenta de litografía central. Del primer número se hizo un tiraje de algo más de 800 ejemplares. Este semanario, que veía la luz pública los días domingos, consignaba información sobre Europa y sobre las principales ciudades de Chile, proporcionaba noticias sobre actividad militar y naval, algo de política y también dejaba espacio para la literatura, publicando poesía y prosa, la mayor parte traducida del francés, del alemán y del italiano, pero también original de poetas españoles. En su primer número, trajo un artículo titulado Plantas y Flores, tomado el almanaque agrícola, dando consejos útiles sobre siembra, oda y cuidado de especies arbóreas. Durante los primeros meses, para la entretención de sus lectores, fue publicando el folletín Gilberto, escrito por Julio Clarecid, un destacado novelista, dramaturgo, historiador y cronista de la vida cotidiana de París. El progreso, a lo largo de sus más de 200 páginas, considerando el total de números que alcanzó a publicar, nos proporciona valiosa información respecto a la ciudad. El financiamiento para costar la edición del seminario, del semanario, lo proporcionaban los suscriptores y la publicidad. Esta última nos revela la actividad profesional y comercial que se realizaba en Quilpue. En el primer número, aparecen anuncios del médico de ciudad, Eulogio Puegas Millán, que atendía en Quilpue, en Valparaíso. De los abogados Víctor Movilier, Aníbal Echeverría y Reyes, y José Demetrio Bañados, los dos primeros con oficina en Valparaíso y el tercero en ambas ciudades. Del ingeniero civil y arquitecto Carlos Federico Clausen, que atendía en Viña del Mar y Valparaíso. Y Lantot, agente y comisionista en Valparaíso, pero que también se encargaba de comprar, vender y arrendar propiedades de Quilpue. Los avisos del progreso nos permiten asomarnos a la vida comercial del centro de Quilpue. A la salida de la estación del ferrocarril, se hallaba la zapatería chilena, de propiedad de Manuel Palma, y en Blanco Encalada, número 15, se encontraba la zapatería española, de Sebastián Martínez, quien además ofrecía sillas y monturas, y todo lo concerniente al ramo de tal abactería. Las damas podían vestirse con doña primitiva Vázquez de Vergara, quien se encargaba de toda clase de confecciones para señoras, en su local de calle Blanco Encalada, frente al cuartel. La única botica y droguería que había en Quilpue era propiedad de Nicéfor Aranda, quien además era uno de los regidores en el municipio. Nicéfor Aranda es un personaje interesante. Había sido el primer boticario instalado en Antofagasta, y desde allí emigró a las tierras del Marga Marga para establecerse en Quilpue. Aunque había varios almacenes, destacaba el llamado La Retuca, de Alberto Bocelli, en calle Blanco, bajo los números 2 y 4. El establecimiento ofrecía provisiones, losas surtidas, herramientas para carpintería, mercería, lamparería, entre otras cosas, que el aviso abarcado con un triple, etc. En este rubro también destacaba el almacén de La Estrella, de Gigari, en calle Miraflores, esquina frente a la botica. Y el almacén porteño, de Eugenio Costa, en calle Blanco, bajo los números 12 y 14. Para los veraniantes que no poseían amistades o parientes propietarios de alguna de las muchas quintas quilpueinas, estaba el Hotel del Recreo, de Enrique G. DPR, situado en Aníbal Pinto 4 y 6. El aviso que hacía publicar este hotelero holandés era elocuente. Comillas. Este acreditado establecimiento cuenta con un número bastante crecido en piezas y salones, pudiendo recibir fácilmente 150 personas. Preciosa pinta donde pueden recuperarse los pasajeros encontrando toda clase de comodidades. Situación espléndida, solo a una cuadra de la estación. Servicios mirados y precios módicos. Salón espacioso para banquetes. Cocina bajo la dirección de un jefe bastante competente. Cierro de comillas. En cuanto a educación, en Quilpue, durante 1894, había dos escuelas públicas. La número 3 de hombres, con una matrícula de 121 alumnos, y la número 4 mixta, con una matrícula de 98 mujeres y 23 niños. También había educación particular. Estaba el Instituto Alemán de Quilpue, para niños de ambos sexos, cuyo rector era un señor de apellido Bagenker. Tenía cuatro profesores y en sus aulas enseñaba catecismo de historia sagrada, alemán, castellano, inglés, francés, aritmética, geometría, geografía, historia universal, historia nacional, dibujo, canto, música, labores de mano, teneduría de libros y gimnasia. El otro establecimiento particular era el Instituto del Carmelo, colegio para niños y señoritas, regentado por Mercedes Frías, viuda de Cortés. Un dato importante, Quilpue en 1894 ya tenía comunicación telefónica y 27 vecinos contaban con estos aparatos. Las cuentas municipales, publicadas en el semanario, nos permiten saber que por ese entonces las calles de Quilpue eran iluminadas con lámparas alimentadas con parafina y que había dos funcionarios encargados de prenderlas por la noche y apagarlas por la mañana. Sin embargo, producto del crecimiento rápido de la población, muchas calles todavía no tenían nombre y el semanario pedía su pronto piso. El Mercurio de Valparaíso saludó con alegría la aparición del periódico El Progreso diciendo, comillas, Quilpue, que no hace muchos años solo llamaba la atención por sus bizcochuelos y que hoy cuenta con una población importante y de mucho por venir, necesitaba de un periódico que es la palanca del progreso. El que ha salido a luz está bien redactado y bien impreso, pudiendo decirse que corresponde a los progresos y elegancias de su población. Cierra de comillas. En el número 3 del periódico, se publicó la matrícula de los negocios y profesiones sugiertos al pago de latentes. Este listado nos permite apreciar la actividad comercial que se desarrollaba en Quilpue en toda su amplitud. Había una sombrerería, tres cafés, 17 locales de mercadería sortidas, cuatro zapaterías, dos panaderías, dos peluquerías, dos bodegas, dos depósitos de vino, cuatro carnicerías, una casa de préstamos, tres cerrerías, una botica, una barraca de madera, una mercería, una hojalatería, una caballeriza, dos baratillos, una cancha de bolas, seis hornos para la fabricación de ladrillos, dos de los cuales estaban en Peña Blanca y los otros cuatro en Quilpue. En un anexo que publicó el semanario con fecha 7 de octubre de 1894, dio a conocer la matrícula a los establecimientos que expendían bebidas alcohólicas, tanto en Quilpue como en Peña Blanca. El total de locales de este tipo alcanzaba la enorme cifra de 64, muchos de los cuales tenían billares, siete poseían canchas para el juego de bolas y uno tenía canchas para peleas de gallo. Las calles donde se concentraba el comercio eran Blanco Encalada y Miraflores. La Blanco Encalada, según el progreso, era la más antigua y una de las más pobladas de Quilpue. A fines de 1894 estaban vías de transformación, pues se había comenzado a terraplenarla, dejándole igual y pareja en toda su obtención. El sitio de esparcimiento familiar era la Plaza Arturo Prat, surgida hacía cuatro años. El progreso se felicitaba por ella. Lo que hace cuatro años era un terreno quebrado e inculto, aparece convertido hoy en un hermoso y florido paseo, el único con que cuenta la población dentro de sus límites urbanos. En materia de esparcimiento, aparte de los descritos, existía el Club de Quilpue, el lugar donde se reunían los caballeros de la época. Por otra parte, por iniciativa del vecino Ino Inen, se hablaba en el mes de noviembre de 1894 de la futura creación de un club de tiro al blanco. Ino Inen era un destacado comerciante de Valparaíso, quien tenía su residencia en Quilpue, algo habitual por esa época. Casado con Emilia Stubben Mena, fueron padres de Jorge Inen Stubben, nacido en Quilpue en 1890, e intendente de Magallanes años más tarde. El progreso daba a conocer también las actas de las sesiones municipales, lo que permite conocer a sus alcaldes y regidores, los debates que provocaban la nueva ley de municipalidades y los pasos que se daban para atraer el progreso a Quilpue. Desconocemos las circunstancias por las cuales desapareció el periódico, pero el 15 de septiembre de 1895 dejó de publicarse. El 1 de mayo se había alejado David González Arancilla de la empresa y se había hecho cargo de la edición un grupo de propietarios que permaneció en la nominata. En la edición del 5 de mayo, se había anunciado la compra de una prensa tipográfica que permitiría imprimir el periódico en Quilpue. Hubo un par de números que salieron muy mal impresos, lo que podría explicarse por esta circunstancia. Como fuese, cuatro meses más tarde, el progreso desapareció sin dar explicaciones. Antes de venir a Quilpue, le conté a Ricardo Loyola que pensaba hablar sobre la visión que ofrecía de la ciudad el diario El Progreso. Como al pasar, dándolo por sabido, le pregunté ¿y quién era David González? y desaparece como fundador del periódico. Ricardo me dijo, no se sabe. No era de Quilpue y desapareció justo con el diario. ¿Cómo no va a ser entonces esto una incógnita formidable y un desafío para investigar? David González Arancil es el fundador del periodismo en Quilpue. No es posible que su biografía permanezca en la nebulosa. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Manuel y obviamente aceptamos la invitación, yo creo que mucho acá, a seguir en la senda de investigación, especialmente en eso. El dueño del periódico El Progreso fue el que fundó el periodismo acá y creo que también que se hace necesario conocer algo más acerca de él. Así que son tareas, como tantas que tenemos encima, pero es una más de las tareas que obviamente abordaremos. El progreso este semanario, hoy perdido, pero que vamos a adelantar quizás una de las tantas sorpresas que tenemos. Nosotros hace muy poco, la sociedad adquirió las copias del diario, lo tenemos todo, por lo menos en formato papel, y ya pronto lo vamos a tener digitalizado, lo vamos a subir a nuestra página web y van a poder descargarlo completo, todo el periódico. Bueno, esa es una de las sorpresas. A muchos les habíamos dicho que íbamos a tener bastante. Y quisiéramos compartir con ustedes un acuerdo que hiciera el Consejo de la Sociedad reunido en sesión extraordinaria. Les leo la pauta completa del acuerdo, o sea, lo pertinente, en verdad. El Honorable Consejo de la Sociedad de Historia y Geografía de la Provincia de Marga Marga, teniendo presente lo prescrito en los estatutos vigentes y aprobados de la misma, concede, por moción general, a Monseñor Jaime da Fonseca el grado de socio honorario de nuestra corporación, en razón de su incansable apoyo en las labores de rescate de la historia de la Comuna de Pimpué y sus alrededores, así como también a su generosidad que ha permitido establecernos de manera adecuada. Otorgues el correspondiente diploma al efecto Quimpué, 8 de junio de 2013, firmado por todos los asistentes a dicha reunión. Vamos a hacer entrega en este acto aprovechándonos un poco a Monseñor Jaime da Fonseca del respectivo diploma que oficializa la Cuerna así que invitamos al Padre Jaime que se pueda acercar para entregarle este pequeño homenaje que la sociedad quiere hacerle a su persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego de este momento y para continuar obviamente con las sorpresas que tenemos más adelante daremos un pequeño paréntesis musical. Vamos a dejarlos con el pianista Iván Danilo Ruizovic, la soprano Marcela Silva Duarte, cada uno con 14 años de trayectoria en la música, quienes nos deleitarán con dos temas. Primero, Ave María de Pietro Moscagni, de la ópera Caballería Rusticana y Bossa Nova, el desafinado de Joao Gimba. Gracias. 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 Gracias.